¿Por qué tú eres así si el alma entera te di y te burlaste tranquilamente? De mi pasión, si triunfa el bien sobre el mal, si la razón se impone al fin, sé que sufrirás porque tú hiciste sufrir mi corazón. Es una deuda que tienes que pagar, como se pagan las deudas del amor. No, no voy a llorar, porque la vida es la escuela del dolor, donde se aprende muy bien a soportar las penas de una cruel desilusión. ¿Por qué tú eres así si el alma entera te di? Y te burlaste tranquilamente de mi pasión, si triunfa el bien sobre el mal, si la razón se impone al fin, sé que sufrirás porque tú hiciste sufrir mi corazón. Es una deuda que tienes que pagar, como se pagan las deudas del amor. No, no voy a llorar, porque la vida es la escuela del dolor, donde se aprende muy bien a soportar las penas de una cruel desilusión. No, no voy a llorar, porque la vida es la escuela del dolor, no voy a llorar, porque la vida es la escuela del dolor, No, no voy a llorar, porque la vida es la escuela del dolor, donde se aprende muy bien a soportar las penas de una cruel desilusión. Gracias por ver el video